Les presento a la Venezuela de 1989. ¿Cómo actúa el neoliberalismo? En nombre del gobierno nacional, me complace informarle a la ciudadanía que desde el momento que se dictó la suspensión de las garantías constitucionales y se implantó el toque de queda, la situación general del país se encuentra prácticamente normalizada. ¿A qué llamaron situación normalizada? Uno no sabe quién era que disparaba para acá. Yo que me da rabia porque yo digo, mire, si es que yo supiera que me mató mi hijo, yo no sé qué fuera hecho yo, pero quién sabe, tanta gente, tanto que disparaban para los cerros, que era para los cerros, para las casas que disparaban. ¡Gracias!